La gente joven está mucho más fresca, o sea no tienen ganas de entrar en el mismo diálogo y discurso de siempre. Yo pienso que hay que abrirse y ser muy contemporáneo y ser universal. Los artistas aquí pueden tener un apartamento para muy poco renta, pueden tener un estudio para muy poco renta, y un asistente. Y eso crea que tienen un gran artículo de arte que pueden tener mucho tiempo para. En otras partes del mundo, como en Nueva York, los estudios son caros, los rentes son caros, y los dealers, como yo, sometimes pressionan artistas a hacer trabajo. Aquí no tienen la presión. La diferencia en las marcas, o sea, la marca del sitio, el sitio es la marca de la diferencia. Pero aún así, los intereses que nos mueven a los artistas cubanos pueden ser muy similares a los artistas extranjeros. Entonces, para comer usamos una bobotea. A los artistas cubanos. Ha sido un gato. Levanta. Questa Conむ, online Group es un gato de la anlatación de los artistas Subtitles. La bottles de Amar espac dizer por gluten quent a la민iza o en los instrumentos plus Call attention hasta que pur ést gracia. Cuidado. La botella Mola Park, es un gato de la Daredez en Charmería, nos abrir eluszado y tapas de los ingredientes do estos tierras. Gracias.